ahora ven un águila ahora ven un águila nos conectamos con todos los saikim que ya se va con ustedes que nos meten a nosotros el poder y el mundo todo amén, amén dice la licución morán parte 1, Torá 246 lo estoy estimando 245 algún día vamos a volver a estudiar quizá la próxima vez era muy profunda de los cuartos de las novedades del mérito de tener conocimiento dice la Torá 246 ocasionalmente una persona debe tener orgullo como está escrito él también se enorgulle si es de seguir los caminos de Dios Crónicas 17 está orgulloso de lo que uno hace también ¿por qué no? es algo natural el orgullo desmedido cuando se nos escapa de control ¿verdad? totalmente seguro pero por qué no ponerse contento orgulloso de las cosas que uno tiene que hizo que alaba que llame los buenos actos que uno hace why not porque dicen que él también se enorgullece de que no se enorgullecemos de seguir los caminos del creador de que no se enorgullece de seguirlo a Yem y su sabiduría de eso tengo que estar orgulloso en definitiva de seguir el salido que les enseñe nada que son los caminos de Yem ¿entendés? de eso tengo que estar orgulloso y los caminos de Yem es ayudar al prójimo hacer el bien estar besimca ese es el camino de Dios ¿qué va a ser otro? que la guerra el matar el ¿qué es el ser mezquino? hay que dar ¿cuánto nos queda de vida? hay que dar hay que dar jugar en público favorablemente estar besimca nada nada sí ahora empieza a tener la Torah otra vez Dios creó la luz todo el tiempo nos renovamos Marukhayem seguro entonces el orgullo tener cierto orgullo es beneficioso dice cuando alguien debe alcanzar la comprensión o ascender a algún nivel espiritual es necesario olvidar su sabiduría anterior o sea para crecer tenemos que olvidar de dónde venimos tenemos que olvidarnos tenemos que para entender y comprender y ascender a un nivel espiritual no puede estar basado en en la sabiduría anterior tenemos que tenemos que olvidarla para poder también no sé como decíamos antes crear algo nuevo recipiente vacío ¿verdad? seguro limpiar por eso digamos esta purificación que me hizo ayer en mi corazón físicamente es una libertad espiritual y mental es una liberación es que los caños se limpien para poder acercarse a Yem y vivir en verdad de eso se trata uno no tiene que padecer a los golpes pero de eso se trata más entender la vida cuando más te acercás al otro lado porque bueno es una manera bueno ya está ahora somos nuevos ahora nos olvidamos la sabiduría anterior lo que hicimos hace unas semanas un día ya está nos olvidamos somos nuevos nos olvidamos ya está como encontramos el Rabino Seira que ayunó para olvidar el Talmud de Babilonia claro como fue Israel se quería olvidar el Talmud de Babilonia vamos a Metzio 85a mirá vos ayunó para olvidar el Talmud de Babilonia porque esto se debe a que tenía que lograr una visión aún mayor es decir la Tora de la Tierra Israel iba a la Tierra Israel entonces para tener más sabiduría tenía que olvidar todo lo otro ¿entendés? guay 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 claro porque era muy doloroso muy doloroso ¿no? sí seguro doloroso sí doloroso o también muchas otras sabidurías claro es doloroso dejar también olvidarte lo que es la sabiduría anterior porque qué sé yo doloroso lo que bueno también es doloroso o sea no es fácil ¿entendés? lo que pasaba en Babilonia era duro seguro porque es el exilio obviamente estar en Babilonia tenía que por eso y el orgullo ayuda como el ayuno mencionado anteriormente el orgullo ayuda como el ayuno mencionado anteriormente la razón es que el orgullo le hace olvidar su sabiduría claro porque sos orgulloso y te olvidaste te orgullociste no sé de vos no sé te olvidaste la razón es que el orgullo le hace olvidar su sabiduría como decía nuestro sabio de bendita memoria Pesajim 66 al que es orgulloso su conocimiento lo abandona o sea sos orgulloso y te abandona el conocimiento ¿entendés? por otro lado sin embargo esto requiere sabiduría adicional porque el orgullo es una prohibición muy seria ¿entendés? es como que se cuida todo el tiempo todo es es como que es el límite entre sí, sí, sí del conocimiento del orgullo de dejarlo de la sabiduría a un milímetro de equivocarse le di que le pasó a Moisés brother a Moisés le pasó a Moisés le pasó seguro se olvidó todo se olvidó por orgullo porque se enojó o no sé qué pasó seguro le pegó la piedra en vez de hablarle que de agua le pegó entonces por eso ahí está ahí está no le dejó la piedra santa porque le pegó a la piedra claro no le habló 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 piedra saqué agua mira pero si se vuelve generalmente orgulloso entonces cuando estamos orgullosos nos abandona el conocimiento y no alcanzará la intuición sino que se convertirá en un tonto de buena fe por lo tanto debe tener mucha habilidad para esto para saber cómo debe comportarse de tal manera que tenga orgullo o sea por lo tanto debe tener mucha habilidad para esto para saber cómo debe comportarse de tal manera que tenga orgullo sólo para que pueda olvidar la sabiduría anterior que necesite olvidar como se explicó anteriormente a pesar de esto ser una persona realmente humilde o sea vos tenés orgullo pero sos humilde o sea cómo podés llegar a ese punto entre el orgullo por olvidarte de la sabiduría anterior para crecer es todo en el por eso comparaba todo esto como en el límite de que uno está del bien al mal de la vida de la muerte está tan cerca que uno no se da cuenta el límite de hacer el límite claro el límite de ser una buena persona o de irte a la banquina está en el centro y también en la vida real en tener la banquina está muy cerca de a veces te pita y ya está ¿entendés? qué sé yo lo importante es eso tiempo para reflexionar realmente en el creador en 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 su Torah que otra vez empieza en la sabiduría en la alegría en en toda esta fiesta en el Sukkot de la humildad bueno en la definitiva es elevarnos espiritualmente y materialmente elevarnos matrimonio para acercarnos al creador cuando más entendemos a Dios más más entendemos a nosotros mismos obviamente el sadík amén el sadík sabe rabi rabi es el que nos ayuda a hacer el contacto porque su sabiduría nos hace ser mejores personas no tan orgullosos no tan o sea la idea es de estar vecinos lo que dice el sadík estar simple con alegría y esa alegría nos va a limpiar todo el corazón y nuestra mente va a ser pura alegría porque al final de qué se resiente el corazón también la sed uno se amarga tantos chures tantos problemas pero finalmente la emoción hay que ver lo bueno de toda esta vida porque el día nos hace todo para bien todo lo que pasamos gracias a ayer si no pasaríamos que pasaríamos no sabíamos que son es un mérito que tengan un haxamea y nos vemos acuérdense de suscribirse